Las noticias de la semana comienzan con el regreso de Metal Gear Solid V a las consolas en forma de experiencia definitiva. La nueva edición del juego incluirá por un precio reducido tanto Ground Zeroes como The Phantom Pain, así como todo el material adicional que ha salido a su alrededor. Una buena forma de pasar el rato hasta que Konami ataque de nuevo con Survive, si es que hay alguien que esté nervioso por ese lanzamiento. La colección saldrá en Europa el 13 de octubre, pero solo en Xbox One, PlayStation 4 y PC. Uno que sale y otro que se retrasa. Los amantes de la saga Gran Turismo tenían apuntada la fecha del 16 de noviembre por el lanzamiento de GTE Sports, pues el mismísimo Kazunori Yamauchi, director de la serie, acaba de echar un jarro de agua fría a sus fans, retrasando el lanzamiento de su último juego para un momento indeterminado de 2017. La semana pasada hablábamos de los juegos con Golf y esta de los PS Plus. Septiembre también empieza fuerte para los usuarios de la consola de Sony, ofreciendo juegazos como Lords of the Fallen, Journey, la última entrega de Prince of Persia, Datura, Badland o Amnesia Memories. Una buena forma de empezar septiembre, ¿no? Primero fue no. EA no va a hacer nunca remasterizaciones de juegos anteriores para hacer dinero fácil. Luego que a lo mejor se habrían equivocado con esos productos porque el público los demanda. Ahora claramente desde EA nos llega un no. No haremos Mass Effect Trilogy remasterizado para centrarnos en Mass Effect Andromeda. Nuestros corazoncitos tienen un límite, chicos de EA. Nadie ha dicho algo oficial al respecto todavía, pero todo huele a que el lanzamiento de DSO Collection, el recopilatorio de Assassin's Creed 2, La Hermandad y Revelations, todos sus DLCs y los cortometrajes que se realizaron expandiendo su historia van a ser reales. Lo último se ha filtrado una imagen con forma de publi, así que aunque sea de forma inesperada, habrá Assassin's Creed estas navidades. Shadow Warriors volverá, una vez más distribuido por The Volver Digital. La secuela del título de acción saldrá el 13 de octubre, teniendo que esperar hasta el año que viene los usuarios de consola. Y empezamos con el apartado Nintendero de nuestras noticias. ¿Eres de los que pensabas que Mario Maker era un título que hubiese quedado realmente bien en Nintendo 3DS? Pues deseo concedido. El 2 de diciembre Nintendo lanzará la nueva versión, aunque eso sí, con el modo online bastante más cerrado que el de Wii U. Otro que pasará de Wii U a Nintendo 3DS es Yoshi Wallywold, aunque eso sí, lo hará con Puchi, el simpático perro amigurumi, como compañero de fatigas. La nueva versión del juego saldrá el 3 de febrero en portátil. Vale, hemos tenido en Nintendo 3DS muchas formas de disfrutar al Mario deportista, desde jugando al tenis a practicando golf, pasando por numerosas disciplinas olímpicas en Río 2016. Ahora se lanza un recopilatorio de deportes al estilo Mario con Mario Sports Superstars. Practica de nuevo tenis y golf y suma la propuesta béisbol, hípica y fútbol. Saldrá el próximo año. Acabamos con Nintendo 3DS anunciando lo que menos se sospechaba, el lanzamiento de un Pikmin exclusivo para la consola. El nuevo juego, que cambia el punto de vista por el scroll horizontal y que recupera el juego en dos pantallas, que tantas veces veíamos en Nintendo DS, saldrá en algún momento del próximo año 2017. Y ahora un poco de Call of Duty. Activision ha presentado el nuevo tráiler del modo multijugador de Infinity Warfare. Además, ha anunciado que el modo se estrenará antes en PlayStation 4 en un periodo de beta que se realizará en el mes de octubre. ¿Eres fan de Duke Nukem? Pues el 11 de octubre podrás disfrutar del ya oficial Duke Nukem 20th Anniversary World Tour. ¿Qué es esto? Pues una versión remasterizada con gráficos HD del original de 1996 que podrán disfrutar los usuarios de PC, Xbox One y PlayStation 4. Ahí es nada. Y para acabar, un poco de Telltale. El estudio ha anunciado que en noviembre comenzará la tercera temporada de la serie central de The Walking Dead, explorando un nuevo principio para la serie en un nuevo territorio en medio del desolador mundo lleno de zombies. Como no, esta nueva entrega saldrá en todas las plataformas posibles y en formato físico. Esa fue marcada también. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más videojuegos y más reportajes en Vandal Televisión. Hasta entonces. Just hold on.